Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez y el día de hoy tengo como invitado especial al alcalde de Yuriria, Salomón Carmona, quien nos va a estar platicando sobre las actividades que se estarán haciendo en este municipio, que es considerado uno de los pueblos mágicos de México, por tanto, uno de los lugares más interesantes para visitar en Guanajuato. ¿Cómo está, alcalde? Buenas tardes. Carmen, qué gusto saludarte. Muchísimas gracias por esta oportunidad de saludar a tu audiencia de Zona Franca. Muchísimas gracias por este espacio. No, gracias a usted. Oiga, alcalde, tienen actividades prácticamente casi todos los días en el municipio. Hay algunas que ya se están realizando y que, bueno, tienen la intención de promover a Yuriria como pueblo mágico, como uno de los atractivos turísticos más importantes de Guanajuato. Cuénteme un poquito cuáles son las actividades que tienen en el municipio. Sí, con gusto. De hecho, sí es mi prioridad estar difundiendo el mensaje, promoviendo el turismo para el pueblo mágico de Yuriria, Guanajuato, que hace un año y medio lo condecoraron en Europa como el pueblo mágico más impresionante de la República Mexicana. Entonces, ya sabes que aquí tenemos la primera laguna del continente americano. Tenemos la quinta parroquia más antigua, que hace 11 meses la condecoraron como la edificación más impresionante del continente americano. Tenemos un volcán dentro de la periferia que forma parte de las siete luminarias que están alineados a la constelación de la Osa Mayor. Entonces, tenemos un pueblo con mucha historia. Pues vamos a decirles que constantemente estamos haciendo festivales culturales. El que vamos a anunciar ahorita no es la excepción. Estamos promoviendo la Expo Cultural Museo Iconógrafo del Quijote. Este evento se lleva del 7 al 25 de agosto. Son eventos culturales en la explanada de esta parroquia, en los cuales promovemos toda nuestra cultura y nuestras tradiciones. ¿Qué tal les ha ido con el turismo, con la atracción del turismo, considerando que tienen poco tiempo de ser pueblo mágico, que también estas condiciones que se le dan ahora para promover el turismo, implican también que se trabaje un poco con los proveedores de servicios, con los restauranteros, con la gente, con los hoteles. ¿Cómo les vaguen en esta materia, alcalde? Mira, Carmen, empezaré diciéndote que tuvimos un auge muy impresionante cuando estaba el cocodrilo en la explanada, el cocodrilo más grande del mundo. Vino gente, no que hayan comprado boletos desde Buenos Aires, especialmente a ver el cocodrilo. No, es gente que tiene programado su viaje a México y que se hizo tanto ruido en las redes sociales que pues van a verlo. Entonces, ahí tuvimos gente de Argentina, de Chile, de Perú, de Bolivia, de Colombia, de Panamá, de Costa Rica, Nicaragua, Guatemala. Tuvimos gente de Canadá, de Estados Unidos. Gente de la República Mexicana nos visitaron de Chihuahua, de Sonora, de Durango, de Tamaulipas, de la Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán y pues no se diga pueblos de Guanajuato. Entonces, empezamos ya a tener ese flujo de turismo. Ya nos han visitado grupos arriba de 50 y de 100 gentes, unos de Nor Carolina, de Estados Unidos, otros de Veracruz, otros 100 gentes, un grupo de 100 gentes del estado de Jalisco. Y así estamos teniendo programaciones de grupos que quieren venir al pueblo mágico. Además de la planeación que hace el municipio con esta agenda cultural que ofrece, me imagino que también se están haciendo algunas otras acciones para capacitar al personal, para abrir más restaurantes, para abrir más plazas que sean turísticas, para dar un mejor servicio. ¿Qué puede encontrar el turista que va a Yuriria? Bueno, sobre lo que tú dijiste es cierto. Yo acabo de donar siete becas para estudiantes que quieran empoderarse dentro del ámbito turístico para que precisamente le den atenciones al turista. Nos estamos preparando para recibir a la gente que viene de fuera. También te comento que para el 20 de agosto estaremos iniciando las fiestas tradicionales de San Agustín. Esto será del 20 al 1 de septiembre. Todos los días va a haber diferentes actividades. El fin de esta celebración viene siendo un desfile de mojigangas, de catrinas, esa creación de José Guadalupe Posadas. Pues es algo espectacular. Entonces todos están invitados al pueblo mágico. Tenemos diferentes actividades. El 22 de septiembre tendremos el Festival de la Tostada. Hay como diez productores en Yuriria de tostadas. Entonces les vamos a invitar a que preparen esos suculentos altojitos de diferentes formas. También estamos invitando a los pueblos mágicos de Zacatecas, ya que tienen una gastronomía similar a la de Yuriria. Y eso sería algo especial. En los diferentes eventos que estamos promoviendo, estamos invitando lógicamente a todos los pueblos mágicos del estado de Guanajuato. Pero ya nos vamos a hermanar, al menos Yuriria se va a hermanar con todos los pueblos mágicos de Zacatecas. Le vamos a hacer también una invitación a los pueblos mágicos de Michoacán. La idea es de que todos convivamos y que todos expongamos nuestras diferentes costumbres, nuestra cultura y sobre todo nuestra gastronomía. Aunque somos del mismo estado, todos los pueblos tenemos antojitos con saborcitos diferentes. Mira, tenemos actividades como danzón, muestras culturales, mapping, obras de teatro, peregrinaciones. En el tema religioso se van a realizar bautizos, confirmaciones, las tradicionales mañanitas a la medianoche con diferentes grupos de mariachis. Va a ser algo folclórico, algo tradicional, muy atractivo. ¿Es una de las principales fiestas del municipio? No la principal, pero sí una de las importantes, ya que los agustinos fueron los que construyeron esa joya arquitectónica que tenemos en Yuriria, que se llama convento, ex convento, la parroquia tradicional del pueblo. Alcalde, pues invita a la gente que nos está viendo a que acude a Yuriria, a que se dé una vuelta, esté tranquilo, vaya a comer, vaya a visitar la laguna y se dé un paseo por la zona centro. También les vamos a hacer una cordial invitación el 15 de septiembre, cuando se da el tradicional grito de independencia. Ese día vamos a estar de manteles largos. Le vamos a rendir un tributo, un homenaje al máximo compositor de México de todos los tiempos, José Alfredo Jiménez. Se va a develar una estatua, vamos a ver las posibilidades de nombrar una calle en su honor, en su nombre, tratándose de que fue un extraordinario compositor que le dio vida a México a través de su música, la música folclórica. Entonces, estará presente Julia Palma, esa gran cantante folclórica. Estará su hija, Marta, cantando algunas canciones de su papá y sobre todo su nieto, que anda con un espectáculo en todo el continente americano, resaltando el folclor a través de las canciones de su abuelo. Todo esto va a ser la noche del 15 de septiembre. Todos están invitados a dar el grito de independencia, pero también a disfrutar de este espectáculo y de este reconocimiento al más grande compositor de México, orgullosamente guanajuatense, don José Alfredo Jiménez. Les esperamos el 15. Pues ahí tiene usted que nos está viendo las recomendaciones de actividades culturales que realizar en el municipio de Yuriria durante prácticamente todo el mes de agosto y todo septiembre. Dense una vuelta, está muy cerca de la zona de Guanajuato. Hay muchos pueblitos méxicos también cercanos a Yuriria y usted puede disfrutar de un atractivo turístico bastante agradable. Alcalde, agradecemos mucho su presencia y que nos explique cuáles son los eventos que tienen en el municipio. Se nos pasaba el Día de Muertos, el 2 de noviembre. Es una tradición que hemos estado promoviendo a través de los años, pero el año pasado se nos ocurrió hacerlo en la explanada y fue un boom, fue un acierto pero de extraordinario porque lo hacíamos al lado de la laguna y pues a veces llovía y todo eso. Entonces el año pasado fue en la explanada, tuvimos arriba de 15 mil gentes. En esta ocasión también lo vamos a hacer en la explanada para que todos tengan oportunidad de disfrutar de este magno evento. Tendremos, nos manda León, seis globos aerostáticos que van a ser un atractivo muy especial. Nosotros los mexicanos, yo creo que somos la única raza del continente americano que hasta la muerte celebramos. Imagínense, hacemos fiesta del Día de los Muertos y pues va a haber desfile de Mojigangas, va a haber desfile de Las Catrinas, va a ser una noche especial porque pues además de esos atractivos también vamos a tener grupos y artistas musicales de primer nivel. Es una fiesta, es una verbena para el pueblo yurirense, para los pueblos aledaños y para toda tu audiencia que nos escucha a través de Zona Franca, todos están invitados al Pueblo Mágico. Ahí los esperamos con los brazos abiertos. Alcalde, pues muchísimas gracias por platicar con nosotros y también muchísimas gracias a usted por el favor de vernos en estos contenidos de Zona Franca. Yo lo invito a que continúe pendiente de toda la información a través de nuestro sitio web y nos siga a través de nuestras redes sociales. Gracias.